Bueno, no sé si se verá algo, poco más de las cinco y media de la mañana, aquí estamos esperando a Juanma, que nos pasa a recoger, y ya sabéis, nos vamos para Encarterri, a ver qué tal pasa hoy. Decir que ha llovido algo anoche, y nada, seguiremos con nuestra idea de las mutan, y ahora seguimos contando. ¡Vamos ahí! Bueno chavales, aquí estamos desayunando, fijaros cómo se largastan. ¡Uh! ¡Uh, Johnny! Si viene Johnny aquí... ¡Madre mía, qué desayunas! Un desayunaco que flipa. Bueno, pues nada, vamos a tomar un cafetín, buscar unos botellines de agua, y vamos a ver si viene Alvaro con los dorsales, o está calentando por ahí ya, o ha estado haciendo unas series, o... Alvaro está subiendo ya por ahí, en el kilómetro siete o en el ocho, ahora da la vuelta, y ya volvemos a salir. ¡Venga, vamos ahí! Bueno, ya estamos aquí, eh. Estamos aquí, mirad a Pablo. Alvaro ya ha salido. Alvaro ya ha salido. Se le ha dicho el entrenador, que tenía que salir a las siete y media, y ya sale. Es un tío, es un tío que no lleva raja tabla, ¿no? Está por aquí. Fijaros, eh, ambientazo, eh. Ambientazo, día espectacular. Y nada, vamos a prepararnos, que salimos en tres minutinos. ¡Vamos! Bueno, chavales, aquí estamos, eh. Kilómetro, vamos camino casi al diez, ya. Coronando casi la primera de las subidas fuertes. Mirad qué vistas. Vistas, eh. Vistas, eh. Vistas, eh. Vistas. Mirad chulísimo, eh. Aquí delante, no lo veis, pero estoy delante a Juanma. Juanma Tuber. Aquí mismo. Llevo a Pablo. Conmigo. Hemos hecho, prácticamente, todas las subidas juntos. Me da, me voy a hacer bastante ultra con él. Eh, de momento, como os digo, no veis kilómetros y medio. Grabo ahora porque arriba debe pegar bastante tiempo. Y, digamos, ya, mil positivos. Muy positivos, eh. Así que nada, vamos a ver si coronamos. Comemos algo. Y empezamos a bajar poquito a poco. Venga, chao. Bueno, como os dije, cada diez kilómetros, eh. Kilómetro veinte, prácticamente ahora mismo. Hemos parado en el avituallamiento. Aquí voy con Pablo. Es decir, que llevamos juntos desde la salida. Aquí, raja que te raja. Juanma ya lo hemos perdido por ahí delante. Está como un toro. Y Álvaro, creo, creo que está haciendo al avance o algo así. Que es llegar y volver a hacer otra vez. De sesenta a ciento veinte. Pero bueno. Aquí vamos, eso, en el kilómetro veinte. Sendero precioso. Zona muy boscosa. Con senderucos estrechos. Luego se abre a pistas de pinos muy guapas. Y de momento muy chula, eh. Eso. Veinte kilómetros. Casi las tres horitas ahora mismo, ¿vale? Unos mil trescientos positivos. Ya, vamos ya. Ahora tenemos cinco kilómetros de subida. Y nada. Seguiremos dándole. Fijaros, a ver si se ve. Por aquí va viniendo más gente. Nos ha pasado el primero de la maratón. Me salía media hora más tarde y nos ha quitado las pegatinas. Uff. Como iba, chaval. Y ahora ya, pues la carrera muy esparcida, eh. Poca gente por delante, poca gente por detrás. Y esto ya nos va poniendo a cada uno en nuestro sitio. Pues nada. Continuamos. Y en el treinta nos volvemos a ver. Bueno, chavales. Quilómetro treinta y uno, eh. Acabamos de parar en el punto de vida y avituallamiento. Espectacular. El avituallamiento. Para quedarse allí e ir en el coche ya para casa. Pero nada, nada. Nos queda la mitad. Y vamos unos dos mil cien positivos y otros tantos negativos. Y nos quedan, pues eso, unos treinta kilómetros. Hemos hecho una subida en el veinticinco, que pensábamos que era durilla, pero... era más dura la bajada, eh. De verdad, Pablo, a mí la bajada me ha machacado, eh. Una bajada rompedora, eh. Pero bueno, ahora vamos con el estomaguete hasta arriba. He comido como un chon. No se me cierra el estómago ni para Cristo a mí, ni en la ultra. He comido como una vaca. Y porque me he ido, que si no allí sigo comiendo. Así que nada. Vamos a continuar. Ahora tenemos una zona hasta entrar otra vez en el bosque de asfaltillo, que nos vamos a tomar con calma para que siente un poquitín la comida. Y nada. Nos vemos, y no pasa nada, en el kilómetro cuarenta. Ah, bueno. Decir que llevamos unas cinco horitas, eh. Así que ahí seguimos, venga. Bueno, chavales. Aquí ya no... No respinga nadie, eh. Llevamos todos tocadetes. El cansancio va haciendo mella. Kilómetro cuarenta. Y decir que del treinta hasta el treinta y siete. Una zona de sendero a la orilla del río, preciosa. ¿Verdad, Pablo? Sí, señor. Han ido... Han ido cayendo los kilómetros muy cómodos. Al lado del río. Muy bien. Llevamos tres kilómetros subiendo por un pedregal. Pista ancha, muy abierta. Muy feo, la verdad. Psicológicamente, nos va abrasando esta subida. Pero bueno, hemos llegado ahora al kilómetro cuarenta. Ahora tenemos un par de repechos bastante majetes. Luego tendremos una bajada hasta el cincuenta, ¿vale? Vamos a continuar a ver si se acaba este caminuco. Nos metemos por alguna zona de bosque o algo y cambiamos un poco el tercio, ¿vale? Llevamos seis horas veinte ahora mismo. Y bueno, ahí andamos. Vamos a ver si enseguida comemos otra vez algo. Para que el cansancio nos deje continuar. Un saludo y seguimos. Si no pasa nada, nos volveremos a conectar en el kilómetro cincuenta, ¿eh? Que ya serán palabritas mayores. Venga, vamos. Bueno, chavales, ya estamos aquí otra vez, ¿eh? Qué deciros. Kilómetro cincuenta. Deciros que ha habido zonas... Bueno, no está lo más bonito de la carrera. Entre el cuarenta y el cincuenta no está lo más bonito de la carrera, la verdad. Hemos pasado zonas bastante abiertas, bastante pisteras y poco sendero y poco bosque. Bueno, y que luego ya vamos también dados y todo cuesta. Acabamos de pasar el habituamiento del kilómetro cincuenta. Hemos comido con mochones. Mira, Pablo. Bocata de jamón. Bocata de jamón, ¿eh? Que se mete aquí el vegano. Eso sí, es de un chon malo, ¿eh? Era un chon nazi. Era un chon nazi que exterminaba a los chones y a los animales. O sea que le hemos dado permiso. Y nada, mirad, esta zona bastante más bonita que hemos pasado antes. Vamos a ver si nos sienta un poquitín en el estómago. Decir que yo, yo por lo menos, ¿eh? Yo en las bajadas ya estoy sufriendo bastante. En las subidas, no. En las subidas y llaneando voy bastante suelto, pero en las bajadas... Uff, se me están cargando los cuádrices a tope. Y nada, a ver, nos queda un kilómetro y medio ahora sí de bajada. Y luego tenemos tres o cuatro peleones hacia arriba. Y nada, ahí seguiremos. Despedimos la conexión. Y si todo sigue por donde tiene que seguir, volveremos a conectar en el kilómetro sesenta. Estaremos ya a puntito, a puntito. Vamos ahí. Chavales, los tres puntos se vienen para casita hoy, ¿eh? Sufriendo, pero ¿quién dijo que...? Nadie dijo que fuera a ser fácil, ¿eh? Sufriendo en las últimas bajadas bastante, ¿eh? Sobre todo en las bajadas, subiendo muy bien, pero en las últimas bajadas sufriendo bastante. ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal!